hola a todos espero que se encuentren bien vamos a hacer un vídeo trabajando con la plataforma de esculpir pero en esta oportunidad vamos a hacer un contenedor que va a tener unas varillas verticales y un anillo en su horizontalidad los vamos aquí a crear forma entonces aquí pasamos otra plataforma se fijan lo vamos a hacer bastante sencillo un cilindro 80 milímetros de diámetro y después con la flechita nosotros le podemos dar una altura que también podrían ser 80 ahora qué información está dando acá aquí te está indicando el número de caras en el diámetro aquí hay ocho estas caras que están acá entonces vamos a colocar 12 y se aumentaron 12 y después las caras en la altura y aquí van a ser unas 8 entonces tenemos eso ok la gracia está de esta plataforma o alternativa de modelado en función 360 que es bastante maleable o sea por ejemplo si yo marco ahí esa línea y le hago un doble clic marcó el anillo y con esta herramienta modificar o botón derecho editar la forma podríamos jugar hacia acá hacia allá no es cierto con el vector podríamos un cierto ensanchar agrandar etcétera ya tiene muchas posibilidades constructiva pero lo vamos a hacer más simétrico seleccionó el anillo ahí me voy al punto central entonces yo lo podría no es cierto ahí en angostar podríamos seleccionar otro incluso si yo seleccione esa cara con chip y doble clic marco el anillo de las caras y hago el mismo procedimiento bien tenemos eso ahora vamos a colocar una tapa esto vamos a colocar una tapa entonces modificar fill home hay que una tapa muy sencillo hay varias opciones en todo caso hay varias opciones como esa esa etcétera aquí dice los vértices se van a soldar no sé vamos a marcarlo nunca lo ocupado a ver qué pasa bien pero como dije anteriormente está estos segmentos que ustedes ven acá que también incluso todavía se pueden modificar se fijan mira incluso se pueden modificar los vamos a transformar en un como si fuese un alambre un pipe entonces en crear pipe y selecciono uno y ahí aparece de forma cuadrada pero obviamente lo vamos a dejar en el smooth y ahí aparece dos milímetros lo vamos a dejar tal cual ok entonces tendría que ser el mismo proceso por todo por todos los segmentos que se si espera son el mismo proceso por el primer momento en el momento en el momento en el momento en que la visita la visita que el número se va a introducirse a poner los niveles de maestros por el momento en el momento en que le parece ser el mismo proceso para mantenerse de desigualdad y por eso no se puede pussar los niveles de maestros ya hemos visto pues a cada parte de un momento en el momento en que habría un caso claro que el momento en el momento hacen muchos problemas entonces no tenemos a todos los números en Когда y que es el momento en el momento en que te dije que ese momento le посмотрим qué pasa ahora tenemos la siguiente por decirlo así formas que intervinieron en esta propuesta que están acá en body entonces en body aparece a ver vamos a ver qué pasa tenemos esto ahí están tenemos eso, eso eso la primera yo la hago desaparecer y quedaría así el contenedor yo no sé si esto se puede imprimir en impresión a 3D no sé por qué lo digo porque no sé si por dentro el hueco tiene material yo creo que no tiene material entonces podría tener alguna dificultad a lo mejor el programa que traduce estos códigos no es cierto podría presentar un conflicto ahora vamos a ver lo siguiente tengo esta terminación entonces lo que yo tengo que hacer ahora es volver al estado inicial de la plataforma entonces terminamos la forma entonces aquí va a empezar a procesar y si arrojo un error la tarea de usted a ver cómo solucionan vamos a ver qué pasa perfecto no arrojo error ¿por qué lo digo? porque hace mucho tiempo yo hice este modelo y aquí había un un enredo de forma y al migrar a la plataforma que ustedes ven ahora no se podía entonces ahora con este modelo obviamente pueden sacar un plano lo pueden utilizar o podría ser una forma cerrada como un cilindro podría ser una cosa abierta también que también funciona bueno eso sería todo muchas gracias por su atención